Vamos a hacer esperar el corte porque la Presidenta vuelve a hablar. Recién le decía al Ministro y al Jefe, pase Jefe, venga. Yo siempre digo que hay que verle la cara a quienes son los jefes, los comisarios, los policías, para que uno pueda hacer también control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad porque evidentemente, bueno, si todos nos controlamos, si nos autocontrolamos, todo mucho mejor. Recién le decía al Jefe y le decía a la Ministra la necesidad también de ampliar la colocación de cámaras a toda la Ciudad de Buenos Aires para que esté en todos lados y realmente podamos tener un eficaz control. También que los patrulleros que hemos adquirido son patrulleros que tienen en la parte de arriba esos de los 360 grados, con lo cual toman todo, pero por ahí sucede un hecho y el patrullero no está. En cambio las cámaras fijas sí y si están debidamente resguardadas son registros muy, muy importantes. Y tienen que estar en toda la ciudad, en los barrios del sur, en los barrios del centro, típicamente por arteños, y también en todos los barrios de la zona norte. Yo recordaba cuando hace un mes atrás, mes y pico atrás, un poco más tal vez hubo una seguidilla de robos, ¿se acuerdan ustedes? En Recoleta que fue todos los días había tres o cuatro robos en Recoleta y veía recién que en el dispositivo de cámaras todavía no tenemos cámaras en ese lugar, así que hay que poner cámaras en toda la ciudad, sobre todo en los barrios de mayor poder adquisitivo porque normalmente es donde se produce, en la zona de retiro, en la zona de los hoteles también fundamentalmente porque tenemos que cuidar al turista, tanto como al ciudadano porteño y a todos los que vienen a la capital federal, porque no solamente son porteños los que vienen a la capital federal. Me parece que también, no sé si, me olvidé de preguntarlo, pero en toda la zona de hoteles deberíamos también hacer todo un dispositivo para cuidar fundamentalmente a los turistas, porque bueno, es la imagen del país también y muchas veces tienen el problema de que son asaltados o registran hechos de violencia. Así que cuanto más cámaras pongamos en todos lados, mejor va a ser, siempre decía medio en broma y medio en serio, que muchas veces vemos que en algún lado siempre pasan que encontraron tal o cual delincuente con una cámara, pero decía que a mi sangre, que era el jefe del narcotráfico, no lo encontraron, él estaba en un barrio cerrado, Nordelta, ahí no hay cámaras de televisión para ver. Entonces yo creo que el tema de seguridad no debe estar solamente vinculado a los sectores que puede haber mayor pobreza y donde normalmente la gente piensa que pueden estar los sectores del delito, sino que tienen que estar en toda la ciudad, porque esto nos va a dar la certeza de una mejor visualización y un desplazamiento y una eficiencia mayor, reitero, podrán encontrar por allí algún delincuente, pero el que más estaban buscando y que manejaba aparentemente, ya que tiene pedido de extradición inclusive de Estados Unidos y de Colombia, gran parte del narcotráfico colombiano, no lo encontraron con ninguna cámara de seguridad, sino con tarea de inteligencia y hubiera sido imposible encontrarlo con cámaras de seguridad porque en Nordelta no hay cámaras de seguridad, aunque esté en el distrito de Tigre que tiene tantas cámaras de seguridad, por eso digo que es bueno que tengamos cámaras de seguridad y la próxima tiene que empezar en Recoleta, en Belgrano, en Palermo, entre esos lugares donde siempre se han hecho también directivos porque obviamente pide gente de mayor poder adquisitivo, Retiro, Núñez, etcétera, para que todos podamos ver desplazamientos de todo, porque en realidad hay muchos tipos de delitos en la República Argentina y en el mundo, así que estamos muy contentos y bueno, esperamos mejorar, como decía el Secretario de Seguridad, Bernie, lo de los escáner es impresionante, esos van a estar fundamentalmente en las estaciones Nea, Noa, Puerto y Terminal de Seiza, que son los cuatro lugares que es obviamente donde se detectan, donde están todos los containers y el ingreso de carga de pasajeros y por donde se ha detectado muchísimos operativos, bueno, operativos de tráfico de drogas, inclusive contrabando, pero fundamentalmente droga, Nea, Noa, Puerto y ESA, la verdad que son muy modernos, además permiten un registro mucho más eficiente y mucho más rápido, no hay necesidad de que baje la gente de los micros, no hay necesidad de descargar ni de entrar a revisar la carga, sino que simplemente, como ustedes lo pudieron ver, son de una sensibilidad y de una tecnología, bueno, me decía Sergio que son los primeros que hay en el continente americano, acá, ¿no? Tecnología canadiense de primera, bueno, ¿francesa no dijo? No, es canadiense. Es canadiense, bueno, canadiense, no importa, lo importante es que sirvan, se va a decir ya de donde vengan. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos y acá acompañando a las autoridades para que, bueno, todos contribuyamos eficazmente en esta lucha que realmente es una lucha de todos los ciudadanos, ¿no? Y que más allá de todo eso, afortunadamente aún cuando uno mire y registra crónicas, yo siempre digo que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero cuando uno registra los hechos que se vienen sucediendo por ahí en otros países vecinos, de violencia y de todo, todavía afortunadamente los registros en la Argentina, más allá de que esto, lo ideal sería cero, pero decir cero es decir que no existe porque no hay ningún país del mundo con un registro cero en materia de delincuencia. Tenemos los registros menores junto a Uruguay y Chile en materia de víctimas, ¿no? De muertos fatales, ya sea por homicidios, por asalto, con robo armado, si uno lo compara con algunas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, en fin, otras ciudades que tenemos menores. Pero tenemos que seguir luchando. Esto no es justificativo de nada, sino que por el contrario, es simplemente tener un punto de referencia para saber dónde estamos y cuánto más tenemos que mejorar todavía, no es excusas, sino simplemente punto de referencia. Siempre hay que tomar un punto de referencia para saber dónde uno está, cómo está y en qué puede mejorar. Prometer que no va a suceder nunca nada, es mentira, es absurdo. Lo que sí hay que lograr mayor eficacia y eficiencia en todos, en los organismos de seguridad, en el control ciudadano, en todo en general. Y bueno, con esto estamos haciendo un aporte con recursos del Estado y vamos a seguir con las camaritas, pero en todas partes. Yo quiero camaritas en todas partes. Gracias. ¿Cómo se puede articular con la ciudad, Presidenta, la política de seguridad? Muy bien. Bueno, me estaba hablando acá el jefe, por ejemplo, todo lo que sea accidentología y demás, hay una articulación con el SAME y también hay articulación con la metropolitana. ¿Acá te da bien, querido? ¿Acá estoy bien? Mirá que solamente para esto doy un pasito de atrás nada más. Para vos te doy un pasito de atrás nada más. Para los demás nada. Este pasito de atrás fue para las cámaras, nada más. Así que, pero estamos coordinando, por supuesto, sí, con la metropolitana, con el SAME. Él me estaba precisamente cuando estábamos haciendo ahí la simulación de un hecho, digamos, un accidente, un incendio era, un incendio, y se hacía la simulación de cómo se circunscribía la zona. Inclusive, tienen previsto a dónde lo van a poner ustedes los periodistas cuando tengan que concurrir a cubrir un evento de esta naturaleza para que puedan hacerlo y que no se vea afectada. Ni la libertad de prensa, sagrada para todos, ni tampoco el hecho en sí de prevención, ni la seguridad de los propios periodistas que cubren, o los cámaras que cubren el hecho. Y estaba precisamente diciéndome que con el SAME articulaban y se podía detectar a qué hospitales tenían que ir. Los hospitales en Colorado no tenían lugar, había hospitales después con algunas rayitas que tenían, y estaban los blancos, que tenían capacidad operativa, así que obviamente se trabaja en conjunto. Y el otro día creo que me contaba el secretario Berni, estuvo recorriendo también la mesa que tiene de la metropolitana, obviamente, articulando, porque además sería muy tonto, muy absurdo no articular el esfuerzo. Yo lo que creo que ahora habría que unir todas las cámaras que tienen. Y si hay superposición de cámaras, no sé si por ahí las hay. El estudio que hicimos era para que no hubiese sido... Superposición de cámaras. Bueno, yo creo que lo que tienen que sí que combinar ahora con la metropolitana, es que las próximas cámaras, ya sean de la metropolitana o de la federal, vayan a cubrir precisamente los barrios que todavía no están cubiertos, y no solamente los barrios del centro y del sur, sino también los del norte de la ciudad. Para terminar cubriendo a toda la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que es uno de los métodos... En Londres, por ejemplo, bueno, hay gente que se queja también de eso, ¿no? En Londres, conozco gente que tiene sus hijos estudiándose en Londres, o además se quejan porque dicen que se sienten totalmente vigilados porque entran a una confitería. Hay no solamente cámaras en las calles, sino que también hay cámaras en confiterías, en lugares públicos. Es una ciudad muy vigilada, pero bueno, tienen otro tipo de problemas en Europa que afortunadamente no tenemos nosotros aquí. La seguridad ahí tiene más vinculación con atentados y otras cosas que han sucedido que con hechos delictivos comunes, por decirlo así. De cualquier manera, creo que si cubrimos toda la zona va a ser mucho mejor. Gracias. Mucho, 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 porque en realidad, esto está claro, cuando hay desocupación, cuando la gente no tiene ocupación, no es una cosa que suceda solamente en la Argentina, sino sucede en todas partes del mundo. Y bueno, creo que cada provincia también tiene su responsabilidad. Aquí tenemos en la capital federal la responsabilidad convertida entre metropolitana y federal. Y cada provincia, obviamente, porque así se organiza la seguridad, tiene su policía, tiene sus jefes, y bueno, cada provincia tiene que organizar también su sistema de seguridad. Y después todos confluir en el Consejo de Seguridad Nacional, que es donde se deciden las políticas globales. Pero bueno, la seguridad de cada provincia es responsabilidad, obviamente, las autoridades de cada provincia. Si no, que me pasen a mí todas las policías y entonces nos hacemos responsables de todo. Pero no, acá en Capital Federal queremos hacer un trabajo en forma conjunta con Metropolitana y lo estamos haciendo, así que esperemos que dé buenos resultados. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.